Sativasur, tierra de nuestro Señor de los Milagros. Hay un motivo que nos une para visitar esta tierra bendecida y acogedora, donde prevalece la identidad de fe y el amor por su patrono, nuestro Señor de los Milagros. Nos cuenta la historia que el 17 de enero de 1674, a la hora de celebrar la misa, el padre guardián del convento de Sativa entró y vio que una imagen en bulto del Santo Cristo sudaba sangre. Inmediatamente llamó a sus conocidos para que ellos presenciaran aquel hecho milagroso. Es así como desde esta época ellos deciden organizar una novena. Hasta el último viernes de este mes de enero, hacen una solemne fiesta en honor al Señor de los Milagros. Desde ese entonces, numerosos fieles peregrinos de diferentes partes de nuestro departamento y de Colombia, se congregan todos los últimos viernes del mes de enero para celebrar la fiesta en honor al Señor de los Milagros, a Santa Bárbara y a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. A quien cada primer domingo de cada mes, se le honra y venera con mucha devoción. Devotos de diferentes partes de Colombia, se dan cita en esta localidad boyacense para darle gracias y elevar sus plegarias al milagroso. Pues aquí en Sativa Sur nací, mi padre era de Sativa Norte, el juez que hizo el templo. Que trajeron la piedra de distintas partes del municipio, que fue la laja de la vereda de Ticuaquita. Y en eso se traía la piedra en rastra. ¿Rastra qué es? Un aparato que era como una horqueta. La traían en varias yuntas de bueyes, unas seis, tres, cuatro yuntas de bueyes. Y la traían en el día únicamente, traían por ahí dos o tres piedras para el templo de Sativa Sur. Venían y la traían, la dejaban en la calle principal, o sea, en la carrera segunda, que se domina actualmente. Ahí la dejaban un poco de tiempo mientras traían toda la piedra, una parte para la iglesia, una parte de piedra. Y ahí empezaban a tallarla. Que eran seis, siete, ocho maestros talladores de piedra. Que esos eran los talladores. Mi padre, que fue el ingeniero, que era el que dirigía toda la obra de ahí, de aquí, del pueblo. La tallaban, eso duraban muchos, muchos, muchos meses tallando de esa piedra para después subirla a los muros. Los habitantes más orgullosos y convencidos de esta tierra le rinden un sentido homenaje con las fiestas que hacen en el último viernes del mes de enero. Fiesta que se ha transmitido de generación en generación. Abuelos, padres, hijos, unidos en la fe católica. Como sacerdote oriundo de esta comunidad de Sativa Sur, quiero invitar a todos los colombianos y también a personas que vengan del extranjero para que frecuenten este lugar de peregrinación, este centro religioso de Sativa Sur que venera esta hermosa imagen del Señor de los Milagros. En estos 346 años de su renovación y que representa iconográficamente la identidad cultural y religiosa de este municipio. Para los habitantes de Sativa Sur, es un motivo de orgullo contar con la presencia de la imagen de su santo patrono, a quien propios y visitantes honran con cantos y marchas a través de un culto que los une en esta expresión de fe, las plegarias. Significa la presencia de Dios permanente en este municipio, que por la cruz el Señor siempre bendice y acompaña y perdona. Peticiones y bendiciones se convierten en la consolidación que el Cristo bondadoso y lleno de piedad da a quienes lo aman y lo buscan y a quien cumple con los deseos del corazón. Dentro de estas celebraciones lo más importante es la parte litúrgica, ya que nosotros aquí tenemos la participación del Señor Obispo de Duitama, un buen número de sacerdotes, aquí somos el ciento por ciento católicos y muy allegados al Señor de los Milagros, ya que ha sucedido cualquier cantidad de milagros, sino que desafortunadamente no se lleva ningún libro o acta en que se conste. Sativa Sur recibe con los brazos abiertos a quienes acudan, en busca de bendición y consuelo espiritual. Fieles a nuestras creencias religiosas y como mandatario de los sativasureños, la invitación a todos los colombianos para que visiten nuestro bello y querido municipio. El santuario del Señor de los Milagros, que nos honra con su imponencia, espera a todos los visitantes arraigados en esa fe a nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros. Como mandatario de los sativasureños, la invitación a todos los visitantes extranjeros para que conozcan Sativa Sur, su gastronomía, su cultura, su tema agropecuario. Sativa Sur, centro religioso y remanso de paz, les espera. Juventud y compromiso al servicio del pueblo.